Las personas que quieren entregarle su vida a Cristo Jesús, levanten las manos que voy a orar por ustedes. Sean bienvenidos, levanten las manos, tengan la bondad de ponerse de pie y vengan acá adelante. Dios los bendiga, sigan, tengan la bondad. Bienvenidos. Papá Dios les recibe con los brazos abiertos, vengan a ver. Vengan que papá Dios les quiere recibir con los brazos abiertos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Señor Jesús. Qué lindo que de hoy van a formar parte de la familia de Dios. Amén. Qué precioso que hoy van a ser hijos e hijas de Dios. Y Dios les entrega todo su poder. Nos entrega todo. Porque para eso Dios nos escoge. Para hacer lo que nadie ha hecho por ustedes. Papá Dios, ahora es el dueño de ustedes. Por eso vamos a entregarle el corazón, el alma y el espíritu. Y todo nuestro ser. Si hay otra persona, no se me quede por allá. Ven a Cristo Jesús. Hoy es un día grandioso para usted. De salvación, de perdón y de una vida nueva. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ven, levántate y ven acá adelante que voy a orar por ti. El Señor Jesús te ama muchísimo. Pues imagínese, dio su vida por ti en la cruz. Pero Él no ama el pecado. Iglesia, entiéndalo. El Señor Jesús no ama el pecado. Por eso le pedimos perdón. Para que Él destruya de vuestras vidas el hombre de pecado. Si usted se entrega genuinamente, ya usted no será pecador. Será pescador de almas. Serás hijo e hija de Dios. Serás siervo, sierva del Dios Altísimo. Amén. Inclina su rostro. Y cierra tus ojos. Y vas a repetir conmigo esta oración de fe. Señor Jesús. En esta hora. Te agradezco. Que me hayas. Escogido. Para salvarme. Para perdonarme. Y para hacerme libre. De todo pecado. Y de toda maldad. Hoy. Le entrego mi alma. Mi vida y mi espíritu. Porque te reconozco como mi salvador personal. Por eso toma mi alma. Mi espíritu y todo mi ser. Señor Jesús. Jesús. Yo necesito que tú me cambies. Y en esta hora. Y en esta hora. Yo te autorizo. que destruya. Que destruya de mi vida. El hombre de pecado. Renuncio al pecado. Renuncio al pecado. Porque te voy a servir a ti. Te voy a amar con toda mi alma. Te voy a amar con toda mi fuerza. Y te voy a amar con todo mi corazón. Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú me llames. Y yo te pueda responder. Gracias a Jesucristo. Amén y amén. Nos ponemos de pie. Damos la gloria a Dios. Perdón. Salvación. Vida nueva. Y ¿sabe qué es lo más grande? Que el ser humano. Nacido de mujer. Se morirá el cuerpo. Este cuerpo fue tomado de la tierra. Vuelve al polvo. Porque fue hecho de él. Pero el espíritu va a Dios. Entonces. De hoy en adelante. Si usted llega a morirse. El Señor te perdonó. Y te vas con él. Por eso es la salvación. Él vino a salvarte. Para que tú entiendas. Que es lo que has hecho. Y su nombre quedó en el libro de la vida. Entonces. Ustedes algún día. Han tenido que oír. Estas palabras. El Señor Jesús. Jesús fue crucificado. En medio de dos ladrones. El uno reconoció el pecado. Y se arrepintió. Y el Señor Jesús le dijo. Hoy estarás conmigo. En el paraíso. A su nombre. Entonces. El inconverso. Como eran ustedes. El día que se muere. Su espíritu quedó en la tumba. Hoy no. Se muere el cuerpo. Y Dios nos lleva al paraíso. A su nombre. Démosle gracias a él. El día de mañana. Que iniciamos nuestro congreso. Estamos todos listos. Hermanos y hermanas. Porque esto va a ser algo grandioso. A su nombre. Esta es su casa. Padre. Te doy gracias. Bendícelos. Tómalos. Úngelos. Dale sabiduría. Un corazón entendido. Un corazón dispuesto. Para amarte. Para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tenga la bondad de seguir por aquí hermanos. Sigan. Tenga la bondad. La iglesia. Siéntese. Gracias. Gracias.